El unicornio va más allá de solo ser el caballo ficticio con un cuerno sobre su frente, pelos de arcoiris y brillos por doquier. Desde su aparición en las lejanas tierras europeas ha sido un símbolo de pureza, elegancia y fuerza. Como verás, los unicornios se pusieron de moda mucho antes de la invasión de los emojis. Este fue símbolo de algunas familias y ciudades europeas, como Escocia, donde hasta la fecha es su símbolo nacional. La razón de esto es porque sus habitantes consideran que esta bestia mitológica preferiría morir antes de ser capturada, pues representa orgullo, tal como ellos sienten por ser escoceses. Algo gracioso es que el unicornio ha sido retratado como un animal con patas y barba de chivo, cola de león, cabeza y cuerpo de caballo, muy distinto a la descripción del gran explorador Marco Polo, quien aseguraba que era un animal tonto, lento y feo. Dicen por ahí que en realidad se encontró un rinoceronte.